Camila Comín y atención al ejercicio de suelos de tallantosantos que es espectacular tiene unas dificultades tremendas con un giro de super E de máxima dificultad Hola, y además con una altura tremenda Doble en plancha o así impresionante, qué potencia tiene No, 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 no El doble mortal adelante Ha fallado el pie Vamos allá, última diagonal Esto es lo más sencillo que hace en el ejercicio, el doble carpado atrás El ejercicio es increíble Estupenda, estupenda Dayando Santos Hoy es el día récord de asistencia del público Porque les decía que la competición femenina trae más espectadores que la masculina Qué pena que no haya podido estar Daniel Hipólito No sé cuál es el motivo por el que no ha sido seleccionada por su entrenador O le ha hecho Statenko para participar aquí Pero habrá sus razones Luego ha hecho muy buena competición en el concurso 1 Daniel Hipólito y no ha dado la sensación de que estuviera lesionada Esa es la caída Va a quitar un poco Y están ya las españolas Llegando al salto Antes tiene que salir La nota de Dayando Santos Y la clasificación después de un ejercicio Por país Es decir, acaba la primera rotación Pues le van a quitar mucho Porque del 9.80 de nota de partida le ponen 8.900 Esto manda al equipo De nota de partida le ponen 8.900